Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del estreñimiento psicológico o el estreñimiento relacionado con el estrés. Va a ocurrir cuando factores emocionales o psicológicos, como la ansiedad, la depresión o situaciones de tensión, afectan el funcionamiento del sistema digestivo. En estos casos, el estrés activa el sistema nervioso simpático, al cual ralentizan el tránsito intestinal. Esto reduce la frecuencia de los movimientos peristálticos, que son las contracciones musculares que mueven el contenido intestinal y, por lo tanto, se dificulta la evacuación. Además, el estrés crónico puede provocar una alteración en el equilibrio de la flora intestinal, lo que contribuye a problemas digestivos. Eso incluye al estreñimiento. Es común que personas que padecen síndrome del intestino irritable experimenten este tipo de estreñimiento, ya que este síndrome está estrechamente relacionado con factores emocionales. Bueno, cuando hay ese estreñimiento pueden presentarse algunos síntomas principales que hay que hacer notar. Hay dificultad para evacuar, incluso con esfuerzo. Hay una sensación de evacuación incompleta. Se presenta dolor o molestias abdominales. Las heces son duras, son secas. Y hay una hinchazón abdominal también que se percibe y que hay que atender también al mismo tiempo que el estreñimiento. Bueno, vamos a ver a detalle los síntomas y signos del estreñimiento psicológico o que está relacionado con el estrés. Decíamos dificultad para evacuar. Las personas pueden esforzarse sin éxito para lograr la evacuación. Eso genera molestias, genera frustración. Decíamos la evacuación es incompleta. O sea que aunque logren defecar, suelen sentir que el intestino no se vació por completo. Y eso incrementa la incomodidad. Heces duras y fragmentadas. Esa falta de movimiento intestinal adecuado puede hacer que las heces se vuelvan duras, secas y fragmentadas. Dificultando aún más la evacuación. Presencia de dolor y distensión abdominal. Sí, es común experimentar dolor o sensación de pesadez en el abdomen, además del hinchazón. Presencia de flatulencias. La acumulación de gases es frecuente y puede empeorar con el estrés. Y eso genera molestias adicionales. También en este tipo de estreñimiento hay náusea y falta de apetito. Este estreñimiento prolongado puede llevar a una sensación de llenura, de náuseas y de pérdida del apetito. La persona experimenta cansancio y malestar general. Las personas con estreñimiento crónico relacionado con el estrés suelen sentirse fatigadas y con poca energía, lo cual puede afectar su calidad de vida. También hay presencia de ansiedad o irritabilidad. La incomodidad y la frustración asociadas al estreñimiento pueden influir en el estado de ánimo generando ansiedad y también irritabilidad. Veamos más síntomas y signos del estreñimiento psicológico o relacionado con el estrés. Hay alteraciones en el sueño. La incomodidad digestiva y el malestar pueden dificultar el descanso nocturno causando insomnio o bien un sueño poco reparador. Duele la cabeza. La tensión física y emocional relacionada con el estreñimiento puede desencadenar dolores de cabeza o bien puede desencadenar migrañas. Hay dolor en la zona lumbar. Algunas personas pueden experimentar dolor en la parte baja de la espalda debido a la presión acumulada en el intestino y la tensión muscular. Hay sensación de pesadez. Muchas personas sienten el abdomen pesado o inflamado incluso después de comer pequeñas cantidades. Hay pérdida de concentración. El malestar constante y el estrés pueden afectar la capacidad de concentración y el rendimiento también en actividades diarias. La persona con estreñimiento sufre cambios en el estado de ánimo. Es muy común que las personas experimenten tristeza o irritabilidad como respuesta a esa incomodidad crónica. También palpitaciones. Esos son algunos casos. La ansiedad generada por el estreñimiento puede ocasionar palpitaciones especialmente en momentos de estrés. Se sufre de pérdida de la motivación. Ese malestar constante puede llevar a una pérdida de interés en actividades y compromisos cotidianos. Se falta, la motivación se escasea. Sudoración excesiva, la ansiedad y el estrés relacionados con el estreñimiento pueden provocar sudoración especialmente en situaciones de incomodidad social. Se presenta sensibilidad abdominal al tacto. La hinchazón y el dolor abdominal pueden hacer que el área abdominal esté muy sensible al tacto. Hay sensación de cansancio digestivo. Así se le dice. Las personas pueden sentir que su sistema digestivo está lento o cansado. Especialmente después de comer. Bien. Importante. Veamos las causas. Las causas son. Estamos platicando entonces. Del estreñimiento psicológico o relacionado con el estrés. Por lo tanto, puede presentarse una ansiedad crónica. La ansiedad mantenida en el tiempo altera la función intestinal, ralentizando los movimientos peristálticos y dificultando la evacuación. Otra razón o causa. La depresión. Las personas con depresión suelen experimentar cambios en la motilidad intestinal, lo cual contribuye al estreñimiento. Deshidratación. Otra causa. El estrés puede reducir el consumo de agua o aumentar la deshidratación. Eso es lo que endurece las heces y dificulta entonces el tránsito intestinal. Otra causa. Alimentación poco equilibrada. En situaciones de estrés, las personas tienden a consumir menos fibra y optar por alimentos procesados, lo cual empeora el estreñimiento. Una razón más, el sedentarismo. El estrés emocional puede llevar a una disminución de la actividad física y eso ya afecta a la motilidad intestinal. Una causa más, la alteración del sueño. Esa falta de descanso adecuado altera los ritmos circadianos y afecta la digestión y eso contribuye al estreñimiento. Tome en cuenta esta causa también, el uso de ciertos medicamentos. Considérenlo. Algunos fármacos para tratar la ansiedad o el insomnio pueden tener efectos secundarios que incluyan el estreñimiento. Otra causa. Cambios hormonales asociados al estrés. Las hormonas del estrés como el cortisol afectan el sistema digestivo reduciendo la actividad intestinal. Otra causa. La supresión de la urgencia de desecar. Las personas estresadas suelen ignorar las señales de su cuerpo. Suprime la urgencia o sea no van al baño y aumentan el riesgo de estreñimiento. También puede haber una alteración de la microbiota intestinal. El estrés crónico puede desequilibrar la flora intestinal afectando la digestión y la frecuencia de evacuación. Son causas. Bien, en resumen pues tenemos ya varias razones o causas por las cuales la persona pues llega a padecer este tipo de estreñimiento psicológico. Pero bueno, habrá que atenderlos, habrá que resolverlos. Ya con las causas podemos elaborar la fórmula magistral para atender este padecimiento de una forma efectiva, de una forma certera. Y es importante, ¿no?, atender el padecimiento. De lo contrario, como consecuencia, pues se generan deterioros, daños por la presencia sin resolver este tipo de estreñimiento psicológico o que está relacionado con el estrés. Sí puede ocasionar varios deterioros en la salud física e incluso en la salud emocional de la persona. Veamos algunos de los principales deterioros que puede ocasionar el padecimiento. Malestar físico, o sea, la dificultad para evacuar y la presencia de heces duras pueden generar dolor abdominal, hinchazón y sensación de incomodidad constante. Hay alteraciones en la calidad de vida. La incomodidad física y la frustración asociadas a este estreñimiento nos pueden limitar la participación en actividades diarias y sociales. Afecta, claro, esta situación, la calidad de vida general. Problemas emocionales, otra consecuencia. La experiencia continua de estreñimiento puede aumentar la ansiedad y la irritabilidad, contribuyendo a un ciclo de estrés emocional que va empeorando la situación. También como consecuencia hay un impacto en la autoestima. La preocupación por la imagen corporal y los problemas relacionados con el cuidado personal, como el cabello o la piel, pueden afectar la autoestima y la autoconfianza. Se afecta la piel, se afecta el cabello. Cuando hay estreñimiento, pues hay ese tipo de consecuencia. El malestar digestivo puede interferir con el sueño reparador, causando insomnio o un descanso de baja calidad, lo que agrava el estrés y la fatiga. La persona como consecuencia también experimenta problemas de concentración. El malestar físico y la preocupación constante por el estreñimiento puede dificultar la concentración y el rendimiento en nuestras actividades académicas o laborales. También puede haber deshidratación. El estreñimiento puede llevar a una disminución de la ingesta de líquidos, lo que aumenta el riesgo de deshidratación y puede afectar la función general del organismo. Como consecuencia también se van a padecer infecciones y complicaciones. En casos severos y prolongados, el estreñimiento puede provocar complicaciones como, imagínense, hemorroides, fisuras anales o impactación fecal. Como consecuencia también de no resolver problemas gastrointestinales adicionales. El estreñimiento crónico puede contribuir al desarrollo de otros, fíjense, de otros más, trastornos gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable. Por supuesto que la persona también se enfrenta a la consecuencia de que llega a sufrir un desbalance nutricional. La falta de una dieta adecuada puede llevar a deficiencias nutricionales que impacten la salud general. Incluso afecta inclusive la salud cardiovascular. ¿Por qué razón? Pues por el esfuerzo repetido para evacuar. Puede aumentar la presión arterial temporalmente. Lo que podría tener repercusiones en la salud cardiovascular a largo plazo. Y la fatiga crónica, ¿no? La persona está con esa incomodidad constante. El malestar asociado con el estreñimiento pueden contribuir a la sensación de cansancio y agotamiento afectando la energía general de la persona. También hay desarrollo de hábitos poco saludables. ¿Por qué razón? Porque algunas personas pueden recurrir a laxantes, bueno, químicos, ¿no? Principalmente utilizan, recurren a ese tipo de laxantes para aliviar el estreñimiento, lo cual puede causar dependencia, ¿no? O bien puede empeorar el problema a largo plazo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de este, es muy común, ¿eh? Este tipo de estreñimiento, ¿verdad? Psicológico, está muy relacionado con el estrés. O sea, uno anda de nervios, anda con problemas emocionales. Y ya aparece este tipo de estreñimiento. Así que, estado resolviendo de otra forma, no atendiendo el sistema nervioso, relajándonos o incrementando la flora intestinal, pues, se complica, ¿no? Y utilizando también laxantes artificiales o químicos o sintéticos, pues, definitivamente van a arrasar con la flora intestinal y va a inflamarse peor la persona y va a tener más dificultad para resolver y va a causarle dependencia. Pero bueno, utilizando las plantas, o sea, atendidos de manera natural, el éxito es más certero. Bueno, ¿qué es lo que pasa también con la persona cuando tiene este tipo de estreñimiento? Pues que incluso puede alterar su salud mental con la presencia del padecimiento. Porque la combinación de malestar físico y emocional puede incrementar el riesgo de desarrollar trastornos de salud mental como la depresión o el trastorno de la ansiedad. Claro, impacta en su salud digestiva general, porque el estreñimiento crónico puede llevar a una disminución de la motilidad del intestino y, por lo tanto, afecta la digestión general, contribuyendo a otros trastornos gastrointestinales. Hay que buscar algunas recomendaciones, ¿verdad? Implementarlas para que vayamos coadyuvando, vayamos cooperando, ¿no? Para resolver, y mayor prontitud, ¿verdad? Con mayor prontitud se va la persona a resolver este padecimiento. Bueno, hay que mantener una dieta equilibrada. Una variedad de alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, legumbres y granos enteros. Bueno, me refiero, integrales, ¿eh? Puede estar molidos, pero integrales quiere decir sin que les quiten nada, ¿no? Sin que les quiten el germen, sin que les quiten la cáscara o salvado. Molidos, íntegros. A eso le llaman granos integrales, íntegros. Eso facilita la digestión y promueve la regularidad intestinal. También hay que comentar la ingesta de líquidos, beber suficiente agua a lo largo del día. Ya saben que son al menos ocho vasos. Eso ayuda a mantener las heces hidratadas y eso facilita su paso a través del intestino. También hay que hacer o realizar ejercicio regularmente. Hay que incorporar actividad física moderada, como caminar, nadar o practicar yoga. Eso estimula la motilidad intestinal y reducir estrés. También importante, ¿no? Establecer una rutina de horarios. Intentar ir al baño a la misma hora todos los días. Claro, preferiblemente después de las comidas. Eso puede ayudar a entrenar el cuerpo para una evacuación más regular. Y bueno, lo mismo, ¿no? Practicar técnicas de manejo de estrés. Aprender a aplicar técnicas de relajación, como la meditación, la respiración profunda. Eso ayuda a reducir la ansiedad y mejora la salud intestinal. Hay que dormir lo suficiente. Mantener una buena higiene del sueño y dormir entre 7 y 9 horas por noche. No menos, no más, porque igual hace daño. Eso ayuda a regular el estado de ánimo y la salud digestiva. Hay que evitar el uso de laxantes químicos. O por lo menos, el uso excesivo. Si bien los laxantes pueden ofrecer un alivio temporal, su uso prolongado puede empeorar el estreñimiento y crear una dependencia. Hay que limitar también el uso y consumo, más bien en este caso el consumo de alimentos procesados. Hay que reducir la ingesta de alimentos bajos en fibra y que son altos en grasas saturadas y azúcares. Y con esto ya contribuimos a una mejor salud digestiva. Ahora, importante también, prestar atención a las señales del cuerpo. No ignorar cuando percibimos ganas de evacuar. Hay que responder a la urgencia de ir al baño. Eso puede prevenir el estreñimiento. Acudir cuando el cuerpo lo exige. Todo esto es importante. Por lo tanto, hay que aportar también nuestro apoyo para la recuperación de nuestra salud. Está con nosotros Jader Rodríguez, reconocido asesor de Bolaria, con una profunda comprensión de la medicina tradicional y las propiedades de las plantas. Formula tratamientos cervales efectivos y sostenibles. Siempre promoviendo un estilo de vida saludable y equilibrada. Está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Platícanos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues sí, el estreñimiento psicológico o estreñimiento causado por estrés es un problema digestivo que se relaciona con emociones negativas como pudiera ser la ansiedad, la depresión, la tristeza. Y esto se debe a que al estrés desequilibra nuestra microbiota intestinal y resulta en un tránsito intestinal lento. Muchas veces nuestra salud intestinal se relaciona con nuestro bienestar emocional. Y para este padecimiento, pues vamos a utilizar una planta cuyo origen pues se remonta a las regiones mediterráneas y del Medio Oriente. Su nombre es escamonea. Es una raíz que ya era conocida y reconocida desde la antigüedad en Grecia, en Roma y también en la medicina árabe. Es una planta medicinal que ya era valorada por sus potentes propiedades digestivas. El ingrediente activo más destacado de la escamonea, pues es la escamonia. Y es este mismo el que le otorga una acción purgativa y desintoxicante que va a actuar directamente en nuestro sistema digestivo y va a promover una evacuación y una limpieza intestinal favorable. Uno de los efectos más notorios de la escamonea, pues es esta capacidad que tiene para estimular el peristaltismo intestinal. Es decir, los movimientos ondulatorios que produce nuestro tracto digestivo y que bajo condiciones de estrés, bajo condiciones de ansiedad, pues se alenta. Nuestro sistema digestivo sufre de alteraciones que se derivan en una motilidad intestinal irregular y no permite que los alimentos y que los desechos se movilicen. De hecho, la escamonea es considerada un catártico potente. Esto quiere decir que va a inducir las evacuaciones y va a ser muy efectiva para aquellas personas que sufren de estreñimiento severo, de estreñimiento crónico o de manera ocasional. Cuando los residuos que hay en nuestro sistema digestivo, pues no se movilizan a una evacuación adecuada, pues hay una digestión lenta y estos residuos se van acumulando y van impidiendo el paso de las heces a nuestro intestino y no solo causa incomodidad, sino también posibles condiciones que a primera instancia pues pudieran ser no visibles hasta que ya estén avanzadas, como es el caso de la aparición de hemorroides. Esta enfermedad inflamatoria que va afectando los vasos sanguíneos del ano y del recto y debido a este esfuerzo constante y difícil para evacuar, pues hay una presión que se ejerce e inflaman las venas del recto. O inclusive llegan a aparecer pequeñas fisuras en el ano que son desgarres producidos debido a que se defeca en esas grandes, esas duras o secas que se lastima el ano al momento de la excreción. Cuando a través de una planta medicinal como es la escamonea se estimula esta actividad del intestino, se va a favorecer que se elimine nuestros residuos o sustancias tóxicas que se acumulan en nuestro sistema digestivo. Cuando nosotros no eliminamos pues estos residuos de manera adecuada se ven reabsorbidos a nuestro terrente sanguíneo y se provoca una autointoxicación y esto genera síntomas como lo es la fatiga, el cansancio, cambios de humor o dolores de cabeza. Entonces es ahí cuando la raíz de escamonea pues bueno estimula estas terminaciones nerviosas que hay en nuestro intestino y va a ser más fácil la contracción y la evacuación. Además de este efecto laxante de la escamonea pues es muy útil cuando el intestino se está inhibiendo o se está congelando por factores de estrés o factores psicológicos. La escamonea ayuda al cuerpo a superar este estado intestinal que viene acompañado de alteraciones psicológicas y a diferencia de un laxante químico que puede llegar a causar irritación por el uso prolongado pues bueno la raíz de escamonea es una alternativa natural que va a ayudar a evacuar toxinas acumuladas sin interferir en lo que es la microbiota beneficiosa del intestino. Y por un lado este efecto laxante facilita el tránsito intestinal y elimina los desechos en el intestino pero por otro lado esta planta también ejerce un efecto relajante en nuestro sistema nervioso. Entonces va a poder aliviar estas tensiones a que se asocian al estreñimiento psicológico. Y cuando nosotros promovemos una salud emocional y una salud digestiva se promueve una limpieza interna y se traduce en un aumento en los niveles de energía en una mayor sensación de bienestar además de que se van a estar absorbiendo los nutrientes esenciales y los recursos necesarios para que nuestro cuerpo pueda funcionar de manera óptima y también mantenga un buen estado de ánimo. Pero además la escamonea tiene esta propiedad de liberar los neurotransmisores importantes como lo es la serotonina conocida como la hormona de la felicidad que se produce en gran medida en nuestro intestino. La escamonea al influir en esta liberación y producción de la serotonina pues bueno va a restablecer el equilibrio intestinal y va a reducir el estrés para que precisamente mejore la comunicación que hay en nuestro sistema nervioso central y el intestino. Además de que este doble efecto entre el sistema nervioso y en nuestro sistema digestivo se va a proporcionar alivio físico y emocional y lo va a convertir en una excelente herramienta única para el tratamiento del estreñimiento psicológico. Rodrigo, regresamos contigo. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, no se lo olvide. También menciono un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula le sea enviada a ese correo electrónico que usted va a indicar. Bueno, solicite su fórmula. Por otro lado, nosotros elaboramos en el transcurso del programa una fórmula magistral. Esa fórmula magistral la colocamos en nuestra página para que usted cuando ingrese, cuando visite nuestra página usted encuentre la fórmula que necesite. Y de esta manera, pues usted puede reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted vea que la necesite o bien pueda adquirir las fórmulas directamente en la tienda en línea. La llegan pronto a su casa en tiempo breve y sobre todo tiene la ventaja de que no tiene que pagar el envío, pagar el flete. Ese es un beneficio muy bueno. Bien, entonces para que usted visite nuestra página vamos anotando, la dirección es esta www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo también que usted puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify y de iVox con La Voz del Ángel de Tu Salud. No se lo olvide La Voz del Ángel de Tu Salud. Puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Puede comunicarse con nosotros a través de X antes Twitter con arrobalavoz-delangel arrobalavoz-delangel Puede comunicarse también por Facebook con El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México Y puede ver los videos de Instagram con El Ángel de Tu Salud MX No se lo olvide El Ángel de Tu Salud MX Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Ixtapalapa Tienda autorizada La nueva dirección es la siguiente Avenida Tláhuac, número 19 Colonia Los Cipreses Casi esquina con el Mite Ixtapalapa Y a un lado de Cómex A pocos pasos de la estación del metro Atlalirco Correspondencia de la línea 8 Y de la línea 12 también De la línea 8 y de la línea 12 Alcaldía Ixtapalapa El teléfono Anotamos el teléfono Para pedir informes 55-56-32 92-58 55-56-32 92-58 Centro de asesoría volaria En Xochimilco En Xochimilco es Avenida Morelos, número 128 Local F Barrio de San Pedro, Xochimilco Entre Cerrada de Morelos Y calle Cuauhtémoc A dos cuadras de la estación Atlalirco, estación Xochimilco Y a dos cuadras del mercado principal El teléfono Anotamos 55-56-41-95-68 55-56-41-95-68 Centro de asesoría volaria En circunvalación Esto es En la Merced Es en Avenida Nillo de Circunvalación Número 1016 Interior 2 Colonia Merced Barbuena A cuadra y media El metro de estación Merced El teléfono Anotamos 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 Tienda Nekatepec Esto es En el Estado de México Tienda Nekatepec Estado de México La dirección De la siguiente Avenida Insurgente Número 8 En San Cristóbal Centro Nekatepec De Morelos Estado de México A dos locales De Banorte Y en contra Esquina Del Palacio Municipal Tome nota Del teléfono 55-57-70 68-40 55-57-70 68-40 Tienda En Zumpango Estado de México Plaza Juárez Número 40 Subiendo Primer piso Barrio de San Juan Entre calle Min y José María Morelos Frente al Palacio Municipal Cruzando el parque Junto a la parroquia De la purísima Concepción Anotamos número telefónico El 59-16-11-5106 59-16-11-5106 Tienda En el Centro Cultural Telmex Ciudad de México Avenida Cuauhtémoc Número 19 Locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Frente al área de alimentos Centro Cultural Telmex A un lado De la estación Del metro de estación Cuauhtémoc Anota el teléfono 55-52-07-7607 55-52-07-7607 Esos son los datos De nuestros patrocinadores Momento ya De elaborar Nuestra fórmula herbal Que es para Extrañimiento Psicológico O que está relacionado Con el estrés Mencionamos Los signos Y los síntomas Para identificar El padecimiento Plenamente Y resolverlo Hay dificultad persistente Para evacuar Incluso al hacer esfuerzo Las heces Suelen ser duras, secas Y fragmentadas Lo que aumenta La incomodidad Es común Que las personas Sientan evacuación Incompleta Lo que genera Frustración Y la necesidad De volver al baño Varias veces Sin éxito Distensión abdominal Acompañados De dolor Y sensación De pesadez En el abdomen Junto con Flatulencias frecuentes Sensación De llenura Constante Si Esa sensación De estar siempre llenos De manera constante Se presenta Cansancio Dolores de cabeza Y hay dificultad Incluso para Concentrarse Cansancio Dolores de cabeza Y dificultad Para concentrarse Estos son los signos Y los síntomas De estreñimiento Psicológico Relacionado Con el estrés Vayamos por la solución Ahora Hagamos la fórmula Vamos anotando La fórmula Utilizamos lo siguiente Mirto rojo A jengibre Pata de cabra Cava cava Valeriana blanca Escamonea Mencionamos otra vez Mirto rojo A jengibre Pata de cabra Cava cava Valeriana blanca Escamonea Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas De la mezcla Tomamos una cucharada Sopera para un hito De agua Diez minutos De hervor Podemos tomarla Como agua de uso Ahora suplementos La fórmula Con suplementos Vamos anotando Que vamos a ocupar Sería ácido aspartico Con vitamina B5 Valeriana amarilla Alfa linoleico Con vitamina A Pensamiento flor Menciono otra vez Ácido aspartico Con vitamina B5 Valeriana amarilla Alfa linoleico Con vitamina A Pensamiento flor De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Ahora el suplemento Adicional Es el elixir Con Sábila Y nopal El elixir Que contiene Sábila y nopal Su clave es 18-06 Sábila con nopal Se toma un vasito Dosificador En la mañana De levantarse Y otro vasito Dosificador Antes de acostarse Total los vasitos Dosificadores Al día Uno de la mañana De levantarse Y otro antes De acostarse Y se toma Diariamente Vamos al corte Regresamos pronto Bien ahora vamos a darle Asesoría volaria A las personas Que ya nos están Marcando vía telefónica Así que iniciamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes maestro Un honor volverlo a Que amable a tus órdenes Aquí estamos Soy de San Luis Potosí Ya le había Este Yo Con anticipación Ya le había marcado En muchas ocasiones Bueno ¿Qué nombre tienes? Guadalupe de la Guadalupe adelante Te escucho Mire doctor Lo que pasa es que Yo tengo un zumbido Muy fuerte En un oído En el oído izquierdo Me duele con todo Y me duele mucho Yo tengo Dos semanas Y media con hoy Sí Entonces Fui con un Ortopedista Porque me caí Me caí Y entonces Dice él Que me dio aire Pero es muy raro Porque Me duele mucho La cien Y el oído No deja de zumbarme Entonces Me acuesto Y hasta Me estoy atemorizada Cuando ya se hace de noche Porque me zumba Un oído Y luego me acuesto Del otro lado Y me zumba Del otro lado Entonces Me siento muy desesperada Y aparte El medicamento Que me dieron A mí No me ha hecho nada Me duele mucho La parte De la columna vertebral Hasta la parte Que le dicen Que es la parte baja Sí Me duele mucho Acá en el cerebro Acá en los cervicales Y luego el dolor Se me pasa Hasta como Hasta la paleta Como se dice Coloquialmente Hasta la paleta izquierda Sí Entonces me duele Con todo Mire Me duele El oído La nariz Este Me duele Así como el ojo Pero luego me salen Así como Como si fuera Como se dice Como Como cuando le da Uno aire Este Pero por dentro Pero no en los ojos Por dentro De la cabeza Ahí me dio aire Así me siento Maestro Me siento muy desesperada No puedo hacer nada Porque me duele La espalda Me duele todo Bueno Hagamos entonces La fórmula Para que ya Te libres de esa situación Incómoda Muy incómoda Vamos anotando Tu fórmula Vamos anotar Olivo Hierba de la gracia Angélica mexicana También Agregamos Salvia dulce También salvia dulce Jasmín España Nuez moscada Vamos a mencionar Otra vez Olivo Hoja Hierba de la gracia Angélica mexicana Salvia dulce Jasmín España Nuez moscada Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma después De cada alimento Después de cada alimento Vamos con suplementos Anotamos entonces Lo siguiente Raíz de indio Amilaza con vinagrera Ácido glutámico Con glutamato Ácido oleico Con vitamina B12 Mencionamos de nuevo Raíz de indio Amilaza con vinagrera Ácido glutámico Con glutamato Ácido oleico Con vitamina B12 De estas cápsulas Una de cada una Te las tomas Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Juan Carlos Buenas tardes Bien Juan Carlos Adelante Te escucho Fíjate que tengo Un problema Degenerativo En la vista Tengo glaucoma Sí Se va destruyendo El nervio óptico Sí Porque la presión De mis ojos Hicieron que se fueron Reventando Algunos Algunas Ramificaciones Del nervio óptico Sí Y Según lo que me habían dicho Que hay un líquido Que limpia El ojo Y ese conducto Donde sale Se tapó Yo creo Y no salía Entonces ahora tengo Puso unas gotas Para quitarme Bajarme la presión De los ojos Y O sea yo por ejemplo El izquierdo Ya solamente Ve un 20% Sí El derecho Se afectó Pero no tanto Nada más Un 20% Se afectó Sí Eso es Eso es lo que tengo Glaucoma Y pues La destrucción Yo creo Del nervio Por eso Mi campo visual Tienes diabetes Es una persona diabética No Bueno Nada Ahorita no Yo no sé Que tenga Yo diabetes Que yo Casi no tengo Su casa Pero no Prácticamente Yo no tengo diabetes Bueno Con eso nos manejamos Entonces Con esa información Vamos anotando Que vamos a ocupar Ocupamos Acahual Ocupamos Yolosóchil Estevia Trébola Amarillo También Llantén Indio Crisantelo Crisantelo Fue lo siguiente Son los siguientes Semilla de uva Con colina Arándano azul Flor de aloe Coenzima Q10 Con citicolina Menciono de nuevo Semilla de uva Con colina Arándano azul Flor de aloe Con enzima Q10 Con citicolina Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Hablo con el señor Carmen Herrera Bien A tus órdenes Dime Tiene como Dos meses Que fui al doctor Sí Porque tenía yo Un problema De hacerle la pipí Sí ¿Qué problema? Ardor Ardor Sí, ardor ¿Qué más? Entonces yo fui con el doctor Y me dijo que Tenía yo que hacer unos estudios Sí Y fui Me hicieron los estudios Y me dio medicamento Que todavía lo estoy tomando Sí Y ya el ardor Ya se me quitó Pero me dijo que tengo piedra Ah, piedras Y este Aparte de eso Piedras A la hora de que Tengo ganas de hacer pipí Sí Si no voy rápido Me gana Sí Ajá ¿Qué más? Nada más, doctor Es lo único Que tengo el problema De De la piedra Que me digo Y de Ajá La pipí Que me gana Porque ya El ardor Ya se me quitó Bueno Vamos a hacerle una fórmula Entonces Para arrojar piedra Sería la fórmula Vamos anotando Que ocupamos Anotamos Doradilla Paraca Mangre rojo Vergonzosa Izcate Amamelis Nuevamente Doradilla Paraca Mangre rojo Vergonzosa Vergonzosa Iscate Amamelis Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso Ahora suplementos Son los siguientes Es licopeno Zaval DHA con vitamina E Y utilizamos también Romasa con vitamina B9 Mencionamos otra vez Licopeno Zaval DHA con vitamina E Romasa con vitamina B9 De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien El tema de hoy Que fue estreñimiento ¿Verdad? Estreñimiento Pues cuando hay Situaciones psicológicas O emocionales Que nos alteran Es muy importante Entonces Resolver Porque luego vienen Las consecuencias Por ejemplo Impacta en nuestra salud Digestiva Esta es la razón Por la cual El estreñimiento crónico Luego cuesta tanto trabajo Resolverlo Porque lleva A una disminución En la motilidad del intestino Y afecta la digestión general Por eso es que la persona Tiene Además Se generan otros trastornos Gastrointestinales Mejor resolvemos Bueno Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y muchas gracias A Jade Rodríguez Jade Gracias Un placer Rodrigo Me despido Con una frase De Rosa Parks Saber lo que hay que hacer Elimina el miedo Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Nos vemos la próxima ¡Gracias!